El que se conoce Había tenido problemas anterior Pero se dice que había discomprimos Que había tenido problemas También con ustedes Que es lo que pasó Se dice que supuestamente tú le diste varios disparos, ¿cuál le parece de todo eso? ¿Cuál es el nombre tuyo completo? ¿Aca aquí? ¿El Napoleón qué? ¿Cuál es el nombre tuyo completo?